El Chapo Guzmán Gracias por acompañarnos en una entrega más de este podcast de CNN en Español. El Chapo, dos rostros de un capo. Soy Fernando del Rincón. En las montañas de Sinaloa, total quietud, tranquilidad. ¿Qué le deseas a tu esposa? Nada de eso en Brooklyn. Donde Emma Coronel pasaría por todo para estar con Guzmán. Gilbert Vega, corresponsal de CNN en Nueva York. Cada vez que Joaquín Guzmán lo era, ingresaba al recinto de la corte, lo primero que hacía era mirar hacia el público para saber si su esposa Emma Coronel y sus hijas estaban dentro de la corte. Un matrimonio a prueba de balas y de otras mujeres. Emma Coronel Aispuro. Existe una fotografía donde se le puede ver con apenas 17 años, un rostro de inocencia. En 2007 fue coronada reina de la Feria del Café y la Guayaba en Durango. Fue amor a primera vista con el Chapo Guzmán. Dicen quienes estuvieron ahí. Estaba decidido a que fuera su reina. Mónica Cano. Psicóloga, criminóloga y quien durante varios meses entrevistó a Guzmán en la cárcel para elaborar su perfil criminológico. Emma Coronel, aparte de que era la mamá de sus cuatás, pues era el amor de su vida. Él así lo mencionaba. Esa mujer me trae loco. Y así lo decía, el amor de mi vida. Cautivador. Conquistador. Así era Guzmán. Aseguran quienes lo conocieron de cerca. Su vida amorosa fue tan grande como su historial criminal. Se cree que contrajo matrimonio en al menos tres ocasiones. Primero, con Alejandrina Salazar Hernández. Después, con Griselda López Pérez. La más reciente, Emma Coronel Aispuro. Producto de sus relaciones, unos 12 o 13 hijos. Entre ellos, un par de gemelas. Hijas que tuvo con Emma Coronel. María Idalia Gómez, periodista mexicana experta en temas de seguridad. Porque también venera mucho la maternidad. Venera mucho a sus hijos, la madre de sus hijos. Cuida mucho a su propia madre, de hecho. A las mujeres de su familia también las protege. En general hablan de un hombre bueno con las mujeres. Pero varias más hicieron suspirar a Joaquín Guzmán. Entre ellas, Lucero Guadalupe Sánchez. Conocida como la Chapo Diputada. Su amante. Le decía a Joaquín, a ver, en algún momento, ¿cómo le hacías en serio para que tus mujeres, tú crees que no se daban cuenta que les estabas pintando el cuerno? Ah, no, por lo menos de mi parte, no. El amor no se compra. Pero a algunas de ellas, entregar el corazón le salió muy caro. Lucero Sánchez, exdiputada estatal de Sinaloa, se desentendía en una conferencia de prensa de julio de 2016. Y no soy novia, ni conozco, ni me interesa conocer a otra persona, mucho menos si es parte de la delincuencia organizada. Detrás del telón vivió una ardiente historia de amor. Mario González, presentador de CNN desde Ciudad de México. Diputada, se sabe ahora también, pues impuesta un poco por la corrupción y por la influencia de Joaquín Guzmán Loera. Krupskaya Alis, corresponsal de CNN en la Ciudad de México. Algunos la calificaron así, la primera narcodiputada. María Santana, corresponsal de CNN en Nueva York y quien cubrió el juicio del Chapo. Ahí está Lucero Sánchez, su amante, su esposa, Emma Coronel, en la misma sala. Había una tensión diferente ese día. La época en que Joaquín Guzmán Loera estaba esperando con su esposa, Emma Coronel, a sus dos niñas cuando estaban esperando a las mellizas. En ese momento conoce a Lucero Sánchez y se forma esta relación. Una pasión plasmada entre paquetes de droga y una carta escrita por Guzmán en la que le dice Fue una de las tantas pruebas presentadas por la Fiscalía. Esta en particular detalló la intención de Sánchez, todavía diputada de Sinaloa por el Partido Acción Nacional, de visitar a Guzmán en la cárcel del Altiplano. Guzmán le escribe No dejes de estarle hablando al licenciado para lo de la identificación. Ya debe estar lista, amorcito. Y así lo hizo. En 2014, embarazada y con un documento falso, ingresó a la prisión para verlo. Nunca imaginó que eso sería grabado. Por supuesto que ella todo el tiempo negó estos cargos. Sin embargo, hubo una imagen que fue incluso la que le costó ser desaforada y retirada del Congreso local. A partir de aquí, el relato se convirtió en el de un corazón roto. Lucero no lo pudo soportar. Empezó a testificar, pero empezó a llorar. Su llanto era muy fuerte. Y el juez decidió tomar un momento, darle espacio para que pudiera componerse. Guzmán era la adoración de Lucero. De la pasión pasó al narcotráfico. En un mensaje de texto consta cómo puso su particular sello en el negocio. Lucero le dice allí, Llevan la marca de un cuatro en un corazón. Amor, hasta ahí va un corazón. Y Joaquín le responde, Emma, sin embargo, tenía la misma reacción de siempre. Y yo la vi sonreír más de lo normal, que en algunos momentos se estaba hasta riendo de las declaraciones de esta mujer, como burlándose de ella. El cariño y al mismo tiempo la desconfianza parecían atormentar a Sánchez. En otro mensaje, ella le dice a Guzmán, Si existe la manera de que usted y yo estemos juntos para siempre, yo seré la mujer más dichosa del mundo. Eduardo Valareso, quien fue abogado de El Chapo durante el juicio. Yo creo que la fiscalía la trajo a ella para introducir un aspecto personal y más humano contra Joaquín. La está gozando a ella. En la segunda sesión de Lucero Sánchez, mientras ella está dando sus declaraciones, vemos que El Chapo está vestido con una chaqueta color vino en terciopelo, y que Emma también tiene una chaqueta color vino en terciopelo. Entonces, todos nos empezamos a preguntar, ¿qué es eso? ¿Es su mensaje? Yo me imagino, ella no me explicó sus motivos, pero yo estoy asumiendo que quizás como enseñando, yo sigo con mi esposo, como de solidaridad o de equipo, somos un equipo. El cuento de hadas se acababa para Sánchez. Ahora era una pesadilla. Se retiró de la sala más derrotada que como entró. Ya no había paquetes de droga marcados con un corazón, solo profundo dolor y tristeza. Al igual que Rey Zambada, Sánchez ya no se encuentra bajo custodia del Buró Federal de Prisiones. Su liberación tendría que ser ordenada por un juez federal. Su paradero es hasta ahora desconocido. El juego de la seducción era importante para el Chapo Guzmán cuando de negocios se trataba. Varias llamadas como esta con mujeres no identificadas dieron cuenta de cómo mezclaba el placer y el dinero. De todas, una permaneció como un roble, soportando y escuchando todas estas pruebas. Emma Coronel. Emma Coronel se convirtió prácticamente en una personalidad, no solamente en la corte, sino en las afueras de la corte. Obviamente era perseguida todo el tiempo por los medios de comunicación. Ya entendía como esposa la importancia y lo que significaría para Joaquín no estar aquí apoyándolo estos tres meses, porque estaba solo. Si ella no hubiera podido venir, hubiera estado completamente solo. Discreta, con paso firme. Atrás quedó la joven reina de una feria en México. Aquí, en la Gran Manzana, surgió algo inquietante sobre ella. ¿Tuvo Coronel alguna función dentro de la organización del cártel de Sinaloa? María Idalia Gómez, periodista mexicana experta en temas de seguridad. Hay los testimonios que ya hablan que Emma Coronel sería integrante y sería partícipe. Yo creo que no hay los suficientes documentos todavía, ni los testimonios para decirlo de esa manera. Una comunicación en particular reforzó el cuestionamiento. Era una conversación entre Emma, su padre, Inés Coronel, y el Chapo Guzmán. Emma le dice al Chapo, Ya comí, aquí anda mi papá que va para allá, al trabajo. Joaquín responde, Pásamelo amor. Emma responde, ok. Y es cuando Guzmán le comenta a su suegro. No use radios, use puro black, porque por eso se cae por los radios, puro black. Si no, ni mande ni un kilo, se le caerá todo. Ella no fue acusada de delito alguno. Su representación legal desestimó dichos señalamientos. La propia Emma, en entrevistas concedidas a varios medios en esos días, negó estar involucrada en actividades ilícitas. Y siempre que yo llego al cuarto, ¿no?, donde nos vemos, y él llega, él pone su mano en el cristal, y yo pongo mi mano en el cristal. Y eso es como un saludo, y siempre, siempre, cuando llego, y justo cuando me voy. Durante el juicio, fue muy importante también la presencia de otra mujer, Mariel Colón, que se convirtió en gran apoyo, tanto para él como para Emma. La imagen se hizo habitual. Afuera de la corte, Emma Coronel y Mariel Colón juntas. Dos mujeres unidas por un hombre, Joaquín Guzmán Loera. Sin pensarlo dos veces, la ayudé. La ayudé para que pudiera ir y regresar de la corte para lo que se necesitara de compra, ¿no?, en el apartamento y lo que necesitara. Para Colón, existe un Joaquín que pocos conocen. La prensa pinta al Chapo Guzmán como un monstruo, sangriento, ¿no?, capaz de destruir familias, capaz de matar, ¿no?, un monstruo. El Joaquín Guzmán Loera que yo conozco, para nada es esa persona. Es un caballero, es muy amable. Varias mujeres existieron en la vida de Guzmán, que tuvo la osadía de acudir a un llamado del Chapo Guzmán, que yo la puedo entender perfectamente, porque lo hizo en una mezcla de curiosidad, en una mezcla de atracción. Guzmán la contactó, pues tenía intenciones de llevar su vida a la pantalla grande. Pregúntenle primero qué clase de película quiere hacer, y para saber si acepto y seguimos adelante, si no, no. Las comunicaciones entre Kate del Castillo y el Chapo Guzmán comenzaron. Por seguridad, los contactos fueron guardados con diferentes nombres clave. Aquí, una charla previa a su encuentro. Guzmán aparece en el contacto como papá y le dice, En ningún momento, es que en ningún momento fue una cosa de seducción. Está completamente sacado fuera de contexto todos esos textos. Sin que ella lo imaginara, los mensajes fueron interceptados por el gobierno mexicano. ¿Fue la curiosidad del Chapo Guzmán por conocer a Kate del Castillo un elemento clave en su recaptura en enero de 2016? ¿Pudo ser que la debilidad del Chapo por ti fue su gran error o su perdición? ¿Pudo ser? Te voy a decir algo. Sí creo que se descuidó en el sentido de... Yo decía, ¿cómo puede ser posible que esté texteándome tanto tiempo? Esas conversaciones privadas fueron filtradas, supongo yo, desde la propia autoridad mexicana, cosa que dolió a Kate del Castillo porque era una exposición pública de algo que ella había manejado en privado. Kate del Castillo se convirtió en la reina, pero del escándalo. Dijo sentirse traicionada, se quedó sin película y además enfrentó un panorama problemático por su encuentro con el Chapo Guzmán. Se convirtió en una historia publiquísima, se convirtió en una historia pública y en todo caso, pues Kate finalmente dio una batalla legal de la cual quedó liberada. Incluso ella tiene la intención, y así lo ha hecho saber, de obtener un resarcimiento económico por el daño a su imagen. En fin, el capítulo de Kate del Castillo, pues es uno de los capítulos fascinantes de esta historia de los últimos años del Chapo Guzmán. Ser amoroso fue una de las tantas facetas de Guzmán, ya fuera como padre, hijo, esposo o amante. Pero la fiscalía no quitó el dedo del renglón. Era un despiadado y sangriento criminal que debía recibir castigo. Y es justo este lado violento el que conoceremos en nuestro próximo capítulo. Los invito a comentar y compartir este podcast. Somos CNNEE en Twitter e Instagram. Y en Facebook nos encuentran como CNN en Español. Gracias y hasta la próxima. Soy Fernando del Rincón. Gracias. Gracias. Gracias.